A ver. Sesión extraordinaria de pleno del Tribunal Constitucional. Cuyo único objeto es tomar juramento a las nuevas ministras de esta magistratura constitucional, señoras Daniela Marci Muñoz y Nancy Yáñez Fuenza Lía, a fin de que se incorporen oficialmente al pleno de ministros en esta judicatura constitucional de conformidad lo dispuesto al artículo once de la ley orgánica constitucional de esta magistratura. Las señoras Daniela Marci Muñoz y Nancy Yáñez Fuenza Lía fueron designadas por su excelencia el presidente de la república conforme lo dispone el artículo noventa y dos letra A de la Constitución Política de la República de Chile con ocasión de la cesación en el cargo por cumplir su periodo de los señores ministros Don Iván Aróstica Maldonado y Doña María Luisa Brambarril. Informado este tribunal pleno del cumplimiento del proceso de designación si te lo mandan al juramento promesa del cargo a las ministras sindicadas. Invito a la señora secretaria del tribunal para que proceda a tomar dicho juramento promesa y agradezco a la ministra Daniela Marci Muñoz pasar adelante. Señora Daniela Marci Muñoz. ¿Fueráis o prometéis respetar y guardar debidamente la constitución política y las leyes de la república? Prometo. Que conformidad con el artículo once de la ley orgánica del tribunal constitucional queda usted su señoría excelentísima investida en la calidad ministra del tribunal constitucional. Feliz. Señora ministra Marci fuera tan gentil pasará a formar parte de nuestro pleno oficialmente. Ahora agradezco a la ministra señora Nancy Yáñez Fonsalía pasar adelante para este juramento promesa. Señora ministra. señora Nancy Yáñez Fonsalía. ¿Fueráis o prometéis guardar y respetar debidamente la constitución política y las leyes de la república? Prometo. Que conformidad con el artículo once de la ley orgánica constitucional del tribunal constitucional queda usted su señoría excelentísima investida en el cargo de ministra del tribunal constitucional. Muchas felicidades. señora ministra por favor pase a formar parte integrante. Adquirida la investidura regular previa que exige la función política de la república y nuestra ley orgánica constitucional para asumir el cargo de ministra del tribunal constitucional a las personas sindicadas. A nombre del tribunal pleno les damos la más cordial bienvenida y les deseamos les deseamos mucho éxito en su gestión que muchas veces es bastante difícil y compleja. Bienvenidas y mucho éxito. Muchas gracias y por haberse cumplido el objetivo de la sesión. Esta se levanta. Ministro invitamos al pleno a ubicarse para una foto oficial con las nuevas ministras aquí abajo de la testera y luego los invito a todos cordialmente a una a un cóctel en honor a las ministras. Y muchas gracias al exentísimo señor presidente de la corte suprema y a los señores invitados por habernos acompañado en esta solemne oportunidad. Gracias. 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 Gracias.